Ah, pero que son team Ah, que son team, coño Son los dos de la misma build Son los dos de engage ¿Quieres un buen engage? ¿Quieres un buen engage? Toma, buen engage Toma, buen engage No me metas más, no me metas más Comer a polla Ahora, ¿qué? ¿Ahora qué haces? Ahí te quedas, pepega Tengo esto, pero yo qué sé Vamos a cruzar los dedos Aprovecha tu cabeza No seas gamba No me seas animal 3.000 de Q Hostia puta, tú 3.000 de Q, chaval A ver si lo pillo Míralo, míralo, míralo Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ¡Ay, pequeño Ruggie! Le hago la jugada del rey misterio, gente Eh, he misiado el chipshot Vale, doy al kidney Perfecto Hombre, no te escapes a esta puta vida Que me mato Patatón Patatón Eso es lo que eres Un patatón Es que me... Uf, este hunter Nivel 31 Mag... Mani, le voy a hacer el amor Como si fueras tú Con mucho cariño Con mucho... Eh, le han hecho sap, eh Doble sap, doble sap Goes, goes Mátalo, mátalo Te pileo Ahí está, ahí está Te pileo, te pileo Vale Buena Hostia Pumba Pumba Oye, pero este... Hostia, espérate Coach Madre, la que sale ya, va aquí Estoy muerdísimo, eh Ah, estoy muerto Este rogue va full Twin 39, eh Este rogue va Twin 39 Míralo Con el casco de ingeniería Incluso, va, eh Este rogue sí que va... Mira lo que viene por aquí, tío Mira lo que viene por aquí, tío Mira para que lo maten, tú Ja, ja, ja Qué puto terrorista, tío Qué puto terrorista El rogue Qué locura Me invita a ver el rogue Para hacer aquí el malito Eh Me ha dado guild de malitos Gente, estoy en una guild de malitos ¿Qué os parece? Jijiji Patatón haciendo amigos, eh ¿Dónde vas? Patatón haciendo amigos Let's go Welcome Hi, hi, bro ¿Cómo estás? Vale, me gusta tu idea Entra, 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 entra Tío, pero ¿Cómo pegas? Lo ha matado de un golpe Lo ha matado de un golpe, tío Pero qué armas lleva este pavo 38 y 38 Mata a la gente De una puta ambush, tío Uy, 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 uy Tú eres mío Mis al ambush, tío Mis al ambush, tío No puede ser ¿Por qué tengo tan mala suerte, gente? Soy un puto desgraciado Se muere, mi coleguilla Tienes una pot igual o algo, colega Ahora se va el pozo, tío Y yo También me pido al pozo Porque está aquí un puto rogue Igual me escapo, eh Con el distra que se ha cruzado Ah, soy muy bueno, papá Está por aquí el rogue Es por cierto Me piro, me piro, me piro De aquí hay mucha peña, tío Hay mucha peña, hay mucha peña Hay mucha peña, hay mucha peña Me gusta más Uno contra uno Algo así, tío Esto es una puta locura No hace más que llegar gente aquí, tío Me piro sigilosamente Es 39, tío Es un puto 39 Espérate, no te pongas gilipollas Que te lo explico rápido, eh No te pongas gilipollas No te pongas gilipollas Amigo mío El patatón está muy fuerte, tío El patatón está muy fuerte, amigo Tiene hammer, tiene hammer ¿Vanís al hammer? Tengo que darle sap y comer, eh Gua, tío Me cago en la puta La mierda de la montaña De los cojones, tío Qué mal Y ahora encima tiene Tiene DR Eh No te puedo creer, tío Por favor Por favor Menos mal Que no me ha sacado ahora Al basur Al bicho, al bicho, al bicho, al bicho Pégale, bicho De mierda, coño Ayuda un poco Ayuda un poco, patata Pégale Ataca Ataca Ataca, coño Me cago en tu puta madre A chuparla Patatón ¿Qué era su patata? ¡Explicao! ¡Explicao! Representao Malo Me la chupas Una buena papa, eh ¿Qué pasa ahora? ¿Qué miras? ¿Qué miras? Toma Toma, culo Toma, culo Toma Toma Llevo cuatro días sin lavármelo Toma Que te aproveche, cerdo Toma 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 Toma